Paolo Guerrero y Pedro Gallese son dos de las figuras de la selección peruana que tras clasificar al Mundial de Rusia 2018 es para algunos candidato al título de la Copa América Brasil 2019 El Depredador y El Pulpo se toman en cero el torneo de Colmebol tanto que nos hicieron recordar la conocida serie Supercampeones o Capitán Tsubasa y no porque enfrenten al equipo japonés o no de los invitados al certamen, sino por una apuesta que hicieron en un entrenamiento Al puro estilo de Benji Price, el escordameta de Veracruz retó al atacante del Inter de Puerto Alegre quien es el máximo anotador histórico de la Blanquirroja a hacerle la máxima cantidad de goles posibles Guerrero como Oliver Aton aceptó Sin embargo, El Pulpo fue el ganador debido a que solo permitió un tanto gracias a sus batajadas, más efectivas que el meta del San Francis y Hamburgo FC Gallese no solo cazó al Depredador, sino que estaba tan zorrado como Benji que se burló de su compañero y lateral derecho de Perú, Aldo Corzo a quien en Instagram le dijo Tranquila hermano, no te haré daño Troleo épico hacia el jugador del Universitario de Deportes en la foto oficial de la Bicolor No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí